Este año nos adelantamos con el tema de la entrega de los bolsones escolares, dado que en febrero ya comienzan las clases, así que estuvimos trabajando desde mediados de año y compramos todos los butiles y guardapolvos para los hijos de los afiliados. ¿Los papás ya entregaron la documentación que era requerida? Sí, la mayoría de los papás ya trajeron todo, con el tema de los guardapolvos sí, porque como hay que comprar por talle y eso, en octubre se hizo todo el pedido y eso ya está todo comprado. Y en el tema de los butiles hay algunos papás que les falta entregar el certificado de escolaridad, por eso para venir a retirarlos, que a partir de hoy comenzamos con la entrega, le pedimos por favor que se acerquen los que faltan con los certificados de la escuela, de finalización de curso de alumno regular. ¿Cuántos bolsones van a entregar? Este año vamos a entregar 140 bolsones, desde jardín hasta quinto año y los que en el periodo de primer grado a séptimo, junto con el bolsón, va el guardapolvo. ¿El bolsón está compuesto por cuántos útiles y qué características tiene? Bueno, tiene más o menos 20 artículos cada bolsón y se entrega depende de la necesidad del grado que va, ¿no es cierto? Todos los años hablamos con los docentes a ver qué material van a utilizar y en base a eso armamos los bolsones. ¿Se le entrega a todos los hijos de los afiliados? Si tiene uno, dos, tres. Se le entrega a todos los hijos de los afiliados, sí. Si tengan uno, dos, tres, cinco, se les entrega a todos. Es decir que ya para el mes de febrero, donde los chicos van a comenzar las clases, con este bolsón ya tienen la mochila bastante equipada. Sí, ya con lo que se llevan de acá pueden comenzar tranquilos las clases, los papás no van a tener necesidad de gastar nada, así que tengan un buen comienzo de año lectivo. ¿Cuánto ha invertido el Centro Unión de Empleados de Comercio en la compra de estos útiles? Bueno, el guardapolvos bien útiles se han gastado cerca de 40.000 pesos. Nosotros los útiles siempre compramos útiles de buenos, de buena calidad, y eso entonces hace que la suma sea bastante grande. Bueno, y se adelantaron un poco porque sabemos que las vacaciones ahora son cortas para los chicos, en febrero ya comienzan, bueno, en enero tal vez la gente está un poco más dispersa de vacaciones, entonces ahora ya tienen esto completo para guardar para febrero. Sí, sabiendo que aparentemente el 26 de febrero comienzan las clases y el tema de las vacaciones y eso, decidimos este año entregar los útiles ahora a fin de año y para que ya quede todo listo. Va a ser cortita, ¿cierto? Las vacaciones este año van a ser cortas para los chicos. Entonces, esta semana y en qué horario para que la gente los venga retirando. Sí, entregamos de 7 a 15 horas de lunes a viernes, así que a medida que tengan tiempo y eso, que pasen a retirarlos.